Por segundo año consecutivo se llevará a cabo una consulta ciudadana en el mes de octubre, en donde el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez señaló que se espera que participen más de 30.000 duranguenses que puedan externar sus propuestas de obra que les gustaría que el municipio realizara. Se espera recabar más de 10.000 comentarios de las y propuestas de las y los duranguenses, conformando y estableciendo que este gobierno municipal es un gobierno abierto de cara a los ciudadanos, que el escuchar no es un tema de demagogia, sino escuchar es atender y hacer lo necesario para satisfacer las necesidades, los sueños y los anhelos de las y los duranguenses. Esta consulta ciudadana va a ser vinculante al presupuesto del próximo año, al presupuesto de obra, para nosotros el escuchar, atender y resolver junto con las y los duranguenses siempre ha sido la herramienta y la ecuación del éxito de este gobierno municipal. El año pasado tuvimos una gran respuesta y este año no va a ser la ocasión, así como el presupuesto participativo que iniciamos ya también en octubre. Esperamos que más de 30.000 personas duranguenses también participen en este proyecto de un gobierno abierto, de un gobierno donde tomen en cuenta a las y los duranguenses. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.